La Asociación Canófila Guatemalteca y Perros en Acción presentan En este momento iniciaremos con el acto proponario muy importante de lo que será la entrega de la bandera de la Sección de las Américas el próximo año, en el mes de noviembre del 2012 Para ello pido por favor que me acompañen acá en la pista al presidente de la sección, licenciado Miguel Ángel Martínez un aplauso por favor También les pido que nos acompañe el presidente de la Federación Cinológica de Puerto Rico que hoy también tiene la función devedor por FCI y actualmente es el vicepresidente de la FCI el señor Rafael de Santiago para quien pide un fuerte aplauso También pido la presencia del presidente al presidente de la Federación Cinológica de Guatemala, licenciado Pedro González Teja También pido que nos acompañe Roberto Vélez Picó de Puerto Rico También pido que nos acompañe el presidente de la vista directiva al licenciado Gabriel Rodríguez al ingeniero Juan Carlos Rivaral a Marta Cuevas Antes de iniciar el acto solemne, quiero agradecer públicamente el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible este mando evento, desde los asistentes de RIN, los ante RINES, la secretaria de mesa, la gente de limpieza, la parte administrativa, a veces se le olvida uno que estos momentos se agradecería a todos. Pero para ellos quiero que les brindemos un fuerte aplauso, por favor. Hoy es un momento muy especial en nuestra canopila guatemalteca, ya que es la primera vez que tenemos la oportunidad, gracias a todos los miembros de la sesión, por haber notado esta responsabilidad de organizar este mando evento. Ya que es un momento muy especial, quiero que nos acompañe también en este momento al señor Vladimir Ramírez y a Greta Ramírez, que pasen por los dos acá, por favor. Quiero contarles que estas dos personas, aparte de ser amigos, son canopilos de corazón, por más de 20 años han hecho todo esto que ustedes han visto año con año, exposición y a todas las exposiciones. Es por eso que hoy es el momento más especial para nosotros en nuestro mando evento y vamos a entregarles dos plaquetas. La primera discusión. La asociación canófila guatemalteca otorgando presenta el reconocimiento a la señora Greta Ramírez por su colaboración y espero en la organización de las exposiciones caninas de Guatemala, 20 de noviembre de 2011. Greta, muchísimas gracias y un aplauso para ellos. Y bueno, al patriarca, ¿verdad? Porque también tiene a toda su familia que seguirá de inclinación y generación. La asociación canófila guatemalteca otorga el presente reconocimiento al señor Vladimir Ramírez por su colaboración y espero en la organización de las exposiciones caninas guatemalteca 20 de noviembre de 2011. Bueno, en este momento escucharemos las palabras del presidente de la asociación canófila guatemalteca, el licenciado Pedro González Teja, para quien pide un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. Estamos llegando en este momento al final de este macroevento. Estamos muy contentos los miembros de la asociación canina del resultado que hemos tenido. Hemos tenido unas distribuciones de perro realmente que han sido un récord en Centroamérica. y como estoy diciendo, estamos llegando, porque lo único que nos falta ya son el alucinamiento de los grupos y a continuación seguiremos con la gran final del Best in Show. Pero antes de seguir adelante, quisiera manifestarles mi agradecimiento a todas las personas y grupos de patrocinadoras que nos han ayudado a que este evento se logre llevar a cabo. En primer lugar, quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores, canales 3, 7 y 11 de radio, a la central de radio con sus dos estaciones diferentes, al igual que es el Instituto Guatemalteco de Turismo, a la marca Purina, con su marca abierta en Proplan, a los concentrados IAM CIOCANUBA, a la terminal, al Petsput Institute, a Ganorsa y al Hotel Clarion Suits. También quisiera manifestarles mi agradecimiento a todas, sobre todo, a la asociación que andamos en la Guasfanteca, a la Administración, que trabajaron nuevamente durante muchas horas en poder preparar todo este lugar y todo el evento en general. Y también a un grupo de socios que, sin la ayuda de ellos, hubiera sido casi posible hacerlo. Como ya les dije, estamos en la gran final. En este momento no me queda nada más que desearles a todos los competidores un gran éxito y que logre ganar el mejor expositor. Muchas gracias. Ahora escucharemos las palabras del Presidente de la Sección de las Américas y del Caribe, FCI, al licenciado Miguel Ángel Martínez, para quien le dimos un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por estar representando a toda América. Esta América unida, esta América virgen, pero que sigue dando ejemplos mancomunados de esfuerzo, solidaridad y excelente sinofilia. Parece mentira que hace 20, 30 años atrás estamos en planeales y hoy en día tenemos año tras año, récord tras récord, inscripción y cada vez más ejemplares en nuestra posición de sección. Cada vez los jueces que nos visitan de otros lados, de otras tierras manecanas, quedan impresionados con la calidad de nuestros ejemplares, quedan impresionados con el calor humano de nuestra América y redentan, quedan emocionados con el fervor que han puesto ustedes durante estos dos días para llevar a cabo desde acá, prácticamente del corazón de América, un saludo no solamente a esta América unida, sino también al mundo de la sinofilia que ha cumplido 100 años este año con la Federación Sinológica Internacional. Este evento marca el final de este año de jubileo para la Federación Sinológica Internacional y da la casualidad que acá, desde el corazón de América, desde el corazón de todos ustedes, desde el corazón que sabemos poner con el incumplio y con el cariño y el amor que ponemos en todas las cosas que realizamos, llegamos a esta conclusión. ¡Viva América! ¡Viva la transacción! ¡Viva Guatemala! ¡Adelante Puerto Rico! El año que viene estamos todos ahí, siempre juntos, siempre unidos, América unida, cada vez más en un buen triunfo, mejorar nuestra sinofilia y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias por vencer a América. Somos americanos. Nos respetamos y nos hacemos respetar en todo el mundo en base a nuestros valores culturales y morales. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Gracias. Bien, ahora... Antes de la entrega de la bandera que es el momento cumbre, escucharemos las palabras del vicepresidente de la FCI y ahora en este momento también representando a la Federación Sinológica de Puerto Rico, al señor Rafael de Santiago, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esos aplausos. Sinceramente, sinceramente, tengo que felicitar de corazón a Pedro y a todo su staff por esta magnífica demostración que ha presentado a Canva, al mundo entero. Y esta mañana hablaba con nuestro presidente, el señor Hans Müller, en su residencia en Suiza y le contaba del grandioso éxito que Guatemala ha hecho por la canofilia latinoamericana y en especial por la centroamericana. Y me pidió expresar su más sincera felicitación por este magnífico evento, por esta clausura que, como dijo nuestro presidente de la sección, termina y culpina los 100 años de la Federación Sinológica Internacional, para Puerto Rico es un verdadero honor en el día de hoy recibir la bandera de la sección de las Américas y el Caribe, la cual une a todo nuestro continente americano. Y nuestro gran reto es igualar, no digo superar, por lo menos igualar, este evento fabuloso que a Canva ha puesto al mundo entero representando la sinofilia. Les prometo que de corazón haremos lo humanamente posible por llevar adelante un evento de calidad en una tierra que, como dice nuestro himno, somos hijos del mar y del sol. Allí les esperamos con mucho cariño, con un gran Cuba libre, con Roque y Coca-Cola, mucho sol y muchos perros. Los invito a que estén con nosotros en noviembre del 14 al 18 cuando celebraremos el Campeonato de las Américas al Caribe en San Juan de Puerto Rico que desde hoy es ya vuestra casa. Muchas gracias. También un fuerte aplauso por favor a todos los delegados que nos visitan en los distintos países de América y al gran panel de jueces que ocurrimos del honor que juzgarán todos nuestros caras. Muchísimas gracias. Y en este momento le pedimos a un niño se llama Carlos Weaver él hará entrega al señor presidente de la sección de las Américas de la bandera que es el acto final. Muchísimas gracias, Carlos, el futuro manejador de nuestro país. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Un aplauso y suerte a Puerto Rico para el 2012. Es una producción de la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción.